En este trabajo la idea es puntualizar un estilo cognitivo visto desde el ángulo de las técnicas proyectivas gráficas. Sabemos que los estilos cognitivos son la forma que un sujeto percibe, interpreta y por ende en función de eso se comportará en la realidad en donde está inserto. En el caso del estilo cognitivo que hemos seleccionado para esta oportunidad es el estilo cognitivo campo dependiente, que se contrapone al campo independiente. Veremos un poquito el concepto de ambos. Se denomina campo dependiente aquella forma de percibir la realidad muy condicionada al contexto externo. Es decir, que la persona para sus juicios, para sus evaluaciones se nutre y se sostiene bastante en lo que hace a su contexto. Es decir, por eso se dice que es campo dependiente. Porque depende del contexto para realizar sus juicios y sus apreciaciones. Es que siempre los procesos entonces están sostenidos en lo social. En cambio, el estilo cognitivo campo independiente es todo lo contrario. Es un perfil mucho más autónomo que construye tanto sus juicios como sus ideas en base a propias valoraciones. Y justamente, una de las cuestiones es que se aleja del contexto, evade directamente y toma sus propias decisiones y apreciaciones. Por supuesto, ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. El individuo con un predominio del campo dependiente, obviamente, va a ser un ser más sociable, ya que está muy interesado en la opinión y en los datos y estímulos que le provienen de la fuera. En cambio, el individuo campo independiente tendrá un posicionamiento más individualista, más personal o más singular, pero también más alejado del contexto. En el ámbito laboral, muchas veces determinadas características de personalidad hacen que sean más aptos un, uno u otro estilo. Por supuesto, como dijimos, hay muchos estilos cognitivos. Hoy hemos seleccionado estos. Hay un antecedente en el test de Bender, elaborado en la lectura que hace Matt Hood, que es una lectura mucho más proyectiva, en lo que él ha llamado la escala de presencia y ausencia. Se denomina presencia aquella particularidad en la cual el sujeto tiene una posición mucho más activa y mucho más dependiente del medio en que vive. Y la escala de ausencia habla justamente de un posicionamiento mucho más individualista y mucho más aislado respecto a lo social. En trabajos como, por ejemplo, los operativos, los de mantenimiento, los mecánicos, algunos trabajos particularmente del área de la informática, la investigación científica, obviamente hacen como mucho más óptimo el predominio de un estilo cognitivo campo independiente. En cambio, cuando se trata de relaciones humanas, de trabajos en donde lo interpersonal o la relación con el otro, a veces la docencia, cualquier área de recursos humanos, asistentes sociales, profesionales de la salud, obviamente un pequeño elevamiento en el estilo cognitivo campo dependiente familiariza la empatía y la posibilidad de tomar nota del contexto y obviamente también actuar más en sintonía. Esto hace que se trate de personas mucho más sociables. En el test de los colores también tenemos un antecedente, aunque se lo llama de distinto nombre. Así como en el caso del vendor decíamos que para el campo dependiente se habla de presencia, para el campo independiente de ausencia, desde MADHUD, en el caso del test de los colores, lo que tenemos, por ejemplo, es el color amarillo y el color azul, que este Lusher lo llama heterónomos. Heterónomos quiere decir justamente campo dependientes. Por ejemplo, el amarillo se asocia a lo prospectivo, a la orientación hacia el futuro, a la curiosidad y la apertura mental, pero para hacerlo, obviamente, necesita sentirse motivado o impulsado por las condiciones del ambiente. En cambio, el rojo, que también está ligado a la actividad, porque son los dos colores más activos que hay dentro de la gama de los ocho colores que plantea Lusher, el rojo es más autónomo, es decir, que tiene en sí mismo su propia adrenalina, su propia motivación para la acción. Bueno, ahora abordamos el campo de lo proyectivo. Aportamos el material de un test del árbol, realizado por un sujeto joven, femenino, en oportunidad de postulación para un puesto de vendedor, pero vendedor de negocios, en un local. ¿Cuáles serían los indicadores en test proyectivos gráficos en general? En general, cuando se producen aditamentos, aditamentos de fondo, o también los llamamos accesorios de fondo, quiere decir que además del objeto, el sujeto necesita mostrar un contexto. He ahí la campo de dependencia. En el caso del material este que compartimos, lo campo de pendiente aparece. En la presencia de árboles, la presencia de figuras humanas, se ven haciendo un picnic, y por lo tanto también hay bastante de lo social. Y también en algunos aditamentos del objeto. En este caso solamente se presentan los frutos. Pero también a veces hay nidos de hornero, nidos de pájaros, a veces dibujan los pájaros. Y no sé, recuerdo el caso de un material en donde también dibujaba la pajarita alimentando a los pájaros. Todo eso también habla de campo de dependencia en test gráficos. Otras particularidades de este dibujo son el tronco que se mete adentro de la copa. Esto nos da cuenta de ciertos componentes de impulsividad. El follaje doble, como que hay cierta defensividad y cierto intento de control en las relaciones interpersonales. Y el hecho de que aparezcan otros árboles, esta necesidad de soporte. La presencia de raíces y el tamaño macrográfico nos dan cuenta de impulsos fuertes. Estas características, sumado a lo campo de dependiente que hemos mencionado en el estilo cognitivo, nos da cuenta de que esta persona tiene cierta adecuación. Habría, digamos, cierta adecuación entre la postulación y el perfil de puesto, que en este caso era de ventas.